Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. Las disfruté ahí por los minutitos tarde, pero estábamos ahí culminando pues un par de ejercicios con el grupo anterior, ¿sí? Así es que vamos a tratar de reponerles los minutos en los cuales pues me demoré, ¿verdad? Al final de la hora. Así es que vamos a dar inicio, ¿verdad? Espero que ya estén listos. Pues hice, compartí con ustedes, ¿verdad? Una pequeña plantilla bastante bonita, bastante gráfica, a lo cual, ¿verdad? Pretendo que practiquemos, ¿verdad? Lo que es la motricidad. La motricidad, ¿verdad? En cuanto al uso del mouse, ya sea con un mouse de escritorio o pues con el mouse que ya está incorporado pues dentro de nuestra laptop. Lo que es la motricidad es bastante importante, ¿verdad? Dentro de Excel para lo que es la selección de celdas, para lo que es la selección de rangos, para lo que es la selección de imágenes, para lo que es la creación también de algunos gráficos y esto pues va a ir mejorando poco a poco, ¿verdad? En cuanto al uso, ¿verdad? También de las herramientas. Bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Sesión número tres, señores. Gracias, nuevamente hago el llamado, ¿verdad? El día de mañana vamos a tener clase según el horario pues que a usted se le ha asignado, ¿verdad? Estamos pues con nuestras sesiones de lunes a jueves, a excepción de esta semana, ¿verdad? Dentro de la cual iniciamos el día martes y pues por lo tanto vamos a compensarlo el día de mañana. Ya para a partir de la próxima semana, sí estaríamos trabajando exclusivo de lunes a jueves, ¿verdad? Entonces hago la aclaración, ¿verdad? Porque yo sé que a veces cuando tomamos este tipo de eventos, revisamos horarios y pues cada uno de nosotros pues tenemos respectivos planes, pero tomen en cuenta el día de mañana que sí nos vamos a conectar. Muy bien. Sesión número tres, vamos a revisar el objetivo, ¿verdad? Y uno de ellos es poder hacer uso de la combinación de teclado con lo que es el mouse, ¿verdad? Y sobre todo esto pues porque nos va a permitir agilizar ciertos procesos en cuanto a la selección de rangos de celdas, en cuanto a la selección de gráficos, en cuanto a la selección de imágenes, a manipular ciertos elementos dentro de la base de datos. Permítame, solamente vamos a leer acá un mensaje. Ok. Eliseo, la clase de nosotros es grabada, ¿verdad? Vean de que usted tiene, permítame, sí, estamos, sí, sí, la clase se está grabando automáticamente desde el instante pues que nosotros ingresamos a Zoom, ¿verdad? La clase empieza a grabarse. Vean de que a ustedes se les ha entregado, se les han entregado ciertos enlaces, hay un enlace a la playlist donde están todos los videos de la clase, también ahí usted lo puede revisar, ¿estamos? Si no lo tienen, porque si no lo tienen en un momento, pues yo les vuelvo a enviar el enlace de la playlist, ¿estamos? Bien, entonces vamos a revisar, ¿verdad? Ciertas combinaciones del teclado con el mouse, pues para poder agilizar ciertos procesos en cuanto a la selección de contenido dentro de una hoja de cálculo. Las flechas cursoras, ¿verdad? Las cuales nos permiten desplazarnos en celdas activas. Las flechas de navegación de nuestro teclado. En nuestro teclado, independientemente sea un teclado de una computadora laptop, es igual que en los teclados de PCs de escritorio. Sí, las cuatro flechas cursoras que se visualizan al lado derecho de nuestro teclado. El mouse, ¿verdad? El mouse, pues que ya conocemos, tiene dos botones. El botón izquierdo que nos permite, pues, poder seleccionar cada una de las celdas y al mantener el botón izquierdo presionado, podemos arrastrar a un área determinada y seleccionar un rango. Vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Acorde a esto para formar una figura. Aunque desde el día martes que iniciamos, ya estamos realizando diversos ejercicios en cuanto a la selección de rangos de celda. El clic izquierdo, al hacer clic en el botón izquierdo de cualquier celda de la pantalla, perdón, derecho, perdón, aquí sí, nos equivocamos, el botón derecho, se despliega un menú, ¿sí? Cuando nosotros presionamos el botón derecho del mouse, se activa un menú con ciertas herramientas que nosotros podemos seleccionar. Cortar, copiar, pegar, insertar, eliminar, borrar contenido, formato de celdas, etcétera. Estos son, se les conocen como menús contextuales, ¿sí? Menús contextuales que se activan al presionar clic derecho sobre un espacio de trabajo. Ahora, hago la aclaración. Si hay personas acá que tienden a utilizar otros tipos de programas, siempre relacionados a Office, ¿verdad? Sí funciona esto. Si usted hace clic derecho, va a aparecer un menú contextual. Lo que sí que hago la aclaración, que en ocasiones las opciones difieren, las opciones pueden cambiar, ¿verdad? Dependiendo del programa o de la aplicación en la cual nosotros nos encontremos. Ahora, la tecla control. Este es otro tipo de navegación dentro de las teclas, ¿verdad? Dentro de lo que es la hoja de cálculo. Vimos la función, ¿verdad? De la tecla control. Por ahí, la selección adyacente y también selección no adyacente. ¿Ya? Empezamos a aplicar esta tecla, la tecla control. En su teclado hay dos. Una tecla control a la izquierda y una tecla control a la derecha. O bien, ¿verdad? Dependiendo del teclado que se tenga. ¿Estamos? Permítame. No sé si ahí se encuentra, Abigail. Permítame. Solamente vamos a contestarle. Quizás no tiene el enlace. Bien. En cuanto a la tecla Shift, ¿verdad? La tecla Shift nos permite realizar una selección correlativa. Seleccionar varias áreas de una forma secuente, de una forma adyacente. La tecla Shift, ¿verdad? Funciona en este caso un poco similar al clic izquierdo del mouse para lo que es la selección. Ah, ok, Abigail. Disculpe. Hasta ahorita estaba checando ahí su mensaje, ¿verdad? Qué bueno que ya está con nosotros. Bien. Y luego, pues, también tenemos una selección correlativa con mayor desplazamiento entre las áreas. Control, Shift y las flechas cursoras. Nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo. La selección no correlativa, ¿sí? No adyacente. Y es cuando presionamos la tecla Control más el botón izquierdo del mouse, ¿verdad? Que dejamos espacios cortados entre las celdas. Entonces, bien, vamos a la parte práctica entonces. Por ahí les compartí un archivo que tiene un modo gráfico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para que vean de que Excel no solamente es, no es, no solamente está relacionado a la parte numérica, no solamente es para crear una base de datos, sino que también, pues, tiene su lado bonito en cuanto a la parte gráfica. Bien. Tenemos por ahí un pequeño concepto en el espacio o en la franja de color rosado, parece. Bien. No sé si me puede ayudar Miguel López a leer el concepto o a leer una pequeña definición que está ahí. Bien. Ahí está. ¿No? Ahorita, ahorita. Dice guacamayo. La guacamaya es un ave de tamaño relativamente grande y con muchos colores, donde predominan el rojo, el verde, el amarillo y el azul. Uno de los problemas que ha tenido la guacamaya es que su hábitat natural, que es la selva tropical, ha sido destruido, así como ser cazado para su comercialización hasta estar en peligro de extinción. ¿Qué harías para proteger a esta especie que está en peligro de extinción? Ok. Bien. Ahí el compañero, pues, mencionó una breve, una breve, un breve concepto, una breve información, ¿verdad? ¿Qué harías para proteger a esta especie? ¿Qué harías para proteger a esta especie? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al lado derecho, ¿verdad? En esta sección, la imagen, pues, está recortada. No está completa, si usted lo puede observar. Y, pues, nos está solicitando, pues, armar, armar la imagen. En esta sección, usted tiene el origen. ¿A qué se refiere esto del origen? Aquí usted tiene el origen de cada una de las piecitas de la imagen. Y al lado derecho, perdón, al lado izquierdo, acá en la sección de origen, son las celdas donde están cada una de las piezas de la imagen. Y al lado derecho, en la sección de destino, son las celdas donde usted va, perdón, va a ubicar esas piezas de la imagen sobre cada una de las celdas. ¿Estamos? Bien, pero antes de continuar, voy a hacer la aclaración. La clase, desde que nosotros ingresamos, ¿verdad? O desde el momento que yo ingreso como anfitrión, la clase inicia su proceso de grabación. ¿De acuerdo? Una vez finalizada, menciono esto, ¿verdad? Por algún comentario o por si hay todavía dudas. Este, una vez finalizada la clase, ¿verdad? Nosotros terminamos a las 10 de la noche. Debo de esperar ciertos minutos, más o menos entre 30 a 40 minutos, para que se termine el proceso de descarga del video. Y luego, pues, tengo que realizar otro proceso para cargarlo a YouTube y para que usted lo pueda visualizar en la playlist, ¿verdad? Entonces, a ustedes se les dio un enlace de esa dirección para que puedan ver todas las clases. Si alguien no lo tiene, yo lo voy a volver a compartir en el grupo para que así, pues, a eso de las 10, 45, 11 de la noche ya está el video. Y, pues, de igual manera lo puede ver el día de mañana y ahí, pues, se van a ir anexando cada una de las sesiones, ¿estamos? Entonces, no hay necesidad de que usted, pues, lo grabe aparte, sino que esto, pues, ya queda grabado. Ya se va grabando todo lo que digamos, respiremos, mencionemos, queda grabado. Entonces, sí, ¿verdad? Nomás, pues, terminamos, colgamos la llamada y, este, debo de esperar cierto tiempito para que se baje todo el video. Entonces, ahí sí, la paciencia, porque a veces de otro grupo me están, me están escribiendo, me dicen, Denise, no está la clase, pero sí hay que esperar, ¿verdad? Porque sí ese proceso se hace, pues, desde Zoom al equipo, en este caso mi computadora, ¿me acuerdo? Entonces, hago la aclaración, ¿verdad? Aquí por la pregunta, si la pueden grabar. Esto yo lo estoy haciendo y lo publico en la playlist. Bien. Entonces, vamos a la primera parte. El origen, G1. G1. ¿Quién es G1? Bueno, acá, vamos a aumentar el Zoom. G1 sería esta parte de la gráfica. Ahora, me interesa que practiquemos la motricidad moviendo de G1 hasta dónde. G1 sería el origen. ¿Cuál sería mi destino? La columna B, fila 4. Columna B, fila 4. Entonces, voy a seleccionar la imagen en la celda origen. Hago clic y sin soltar el clic del mouse. Lo arrastro a la columna B, fila 4. ¿Sí? Porque eso es lo que me está solicitando acá, mire, en la celda destino. ¿Estamos? ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Sí. Ok. Hágalo entonces, Natalia. Hágalo. Y luego me va a compartir pantalla porque voy a revisar. Lo que pasa es que yo tengo un problema. Este es el archivo que usted envió ahora, ¿verdad? Desde ayer no puedo descargar en la computadora lo que es el WhatsApp. No sé por qué. Entonces, y lo he estado ahí intentando y no he podido descargar el archivo. Ni el de ayer ni el de ahora. Y si coloca WhatsApp, bueno, si no, se lo voy a compartir ahorita aquí por el chat. Pero no necesariamente puede descargar el WhatsApp. Puede colocar en Google WhatsApp Web. Coloca el código, el código acá en su WhatsApp, el ajuste para vincular. Donde dice dispositivos vinculados, usted coloca su celular para que capture el código de WhatsApp Web y pueda ver todos los mensajes. Porque no necesita descargar WhatsApp también, ¿verdad? Es otra alternativa que le menciono. Y aquí en el WhatsApp, usted selecciona dispositivos vinculados. Le va a aparecer un código o le va a indicar vincular dispositivo y le va a aparecer un código donde tiene, pues, que escanearlo para que le aparezca ya en Google. No sé si me doy a entender. Sí. Sí, sí. Inténtelo. Ahorita lo voy a intentar. Si no, también voy a ver si se lo puedo mandar acá por. Es que vaya, yo estoy viendo esto por medio de mi teléfono. Sí, lo entiendo. Aparte tengo, aparte tengo lo que es el internet. Ajá, ¿en la computadora? Perdón, la computadora. Ahí solo hago los ejercicios. Pero la computadora tiene internet. No, pero ahorita le puedo pasar de mi teléfono. Ah, va, va. Yo ya lo tengo realizado. No sé si le puedo compartir pantalla yo. Cómo no. Solamente deme un segundito que voy a tratar también de ponerle a la compañera el archivo acá por el chat de Zoom. Ok. Ya, ya le doy el pase. Y ya le doy el qua. ¿Vale? ¡Vale! Gracias. También se lo acabo de compartir ahorita, Nathalie, a través del chat de Zoom. ¿Sí? No sé, ah, pero como se dice que está conectada siempre en el teléfono, ¿verdad? No tiene Zoom en la computadora. Va, Manuel, o el compañero que mencionó que lo había terminado, puede compartirlo. Ah, perdón, también abajo hay dos preguntas. Por Bluetooth igual lo puede compartir en la computadora, perdón, una idea ahí, ¿verdad? Por Bluetooth, por medio de Bluetooth lo puede compartir a la computadora. Ok, gracias. Ok. Ok, gracias, Katherine, por el aporte. O si no, Nathalie, no sé si tiene correo electrónico, si usted desea también me lo puede compartir en privado y pues le puedo mandar ahí el archivo, ¿verdad, Cecilia? Disculpa, sería otra alternativa, pero lo único que el correo tendría que abrirlo en la computadora. Ajá, es que ese es el problema, que yo todo lo tengo en el teléfono. Ajá, sí, pero en ese caso... Pero me dijo el WhatsApp web, me dijo, ¿cómo me dijo? WhatsApp web, ahorita le comparto el enlace. ¿Va esa? Entonces, ahí le va a solicitar vincular su dispositivo. Debe de abrir su dispositivo, debe de irse a acá, ¿verdad? Cuando ya está en todos los chats, va a seleccionar los tres puntitos, dispositivos vinculados. Dispositivos vinculados. Y ahí, pues, usted tiene que vincular. Me sale. Exacto, vaya. Ahora abra su teléfono, abra su teléfono y va a irse a los tres puntitos en el... Dispositivos vinculados. Y tiene que escanear con la cámara el código de que le aparece ahí. Ya con eso usted va a visualizar todos los chats de los grupos y de sus mensajes personales. En mi WhatsApp voy a poner ajustes para... Ah, aquí está, ya. Sí, ahí en... No, no, no. Dispositivos vinculados. No, ajustes no. En los tres puntitos, dispositivos vinculados. Vincular un dispositivo, dice, por último. Exacto, ajá. Vincular un dispositivo. Ok. Muy bien, en el ejercicio, verdad, se nos solicita poder colocar dos respuestas, ¿verdad? ¿Qué haríamos para proteger a esta especie? Es lo que nos está pidiendo en sugerencia uno y en sugerencia dos. Escríbalo, por favor. Bien, si alguien ya lo tiene, me puede compartir su pantalla para ver que ya culminó el primer ejercicio e ir avanzando. Ya tienen el pase para poder compartir. Sí. No sé por qué me sale esto. No sé qué es, Natalia. No lo puedo ver. Es del WhatsApp. Sí, pero no sé qué es, no sé qué lo aparece. Ok. Sí, porque no la puedo ver. Ah, no, ok. Es de la computadora siempre, pero no sé por qué me tira esto cargando tu chat, dice, pero... Sí, entonces está cargando, espere porque tienen que cargarse todos sus contactos con todos sus mensajes. Paciencia. No, ok. 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 Bien, me quedé esperando que me compartieran. Quería ver cómo les había quedado el rompecabezas. Quería ver cómo les había quedado el rompecabezas. ¿Meiling? Sí, solamente estoy completando las referencias. Ok, ¿Guadalupe? ¿Guadalupe? No pegan tanto. Ya, Marmín, ya lo puedo visualizar. No sé si lo tienen. Jacqueline, Abigail. Abrir el microsoft. Exacto. Hay que abrirlo en Excel, Natalia. Sí, hay que abrirlo. Pero qué bueno que ya logró. Gracias. Muy bien. Vamos avanzando entonces con el segundo ejercicio. Veo que solamente unos tres quisieron compartir. Vamos a, por favor, le vamos a cambiar nombre a este archivo. Doble clic en 01. Y van a colocar, por favor, Puzzle. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Ejercicio 1, Puzzle. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Bien. Vamos al ejercicio número 2. ¿Verdad? Vamos entonces a practicar, ¿Verdad? Siempre lo que es la motricidad. Realizando, ¿Verdad? Estas figuras, ¿Verdad? Excel no solamente es de números, no solamente es de ingresar datos, no solamente es de crear tablas, sino que también tiene su lado bonito con lo que es la parte gráfica. Vamos a crear, ¿Verdad? Estos juegos, juegos de mente, ¿Verdad? Juegos de pensamiento para poder formar a través de figuras geométricas otra serie de formas, otra serie de figuras, haciendo uso de las autoformas. Vamos a crear la base. Vamos a crear la base con un cuadrado. En el menú Insertar, Formas, va a seleccionar acá el rectángulo y vamos a tomar a bien desde la columna G hasta la columna J, más o menos ahí. ¿Estamos? Desde la columna G hasta la columna J. ¿De dónde obtuve esta figura? Insertar, Formas y selecciono el rectángulo. Vale. ¿Le puedo cambiar nombre? Perdón, ¿Color? Sí, nombre, formato, relleno o estilo de forma. Y aquí usted elige el color de relleno con el efecto que a usted le guste. Vale, hágalo. Lo voy a esperar. No, 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 no Bueno, muy bien. Ahora vamos con los triángulos. Insertar formas. Voy a seleccionar el triángulo isósceles. Mira, aquí está. Sino también acá en las formas básicas podemos encontrar el triangulito. Vamos a dibujarlo, pero hay que darle vuelta. Según se visualiza en el ejemplo, ¿de acuerdo? Me ubico acá, mire, en este punto para hacerlo girar. Hago clic izquierdo y sin soltar, mire, lo giro. Está. Para dejarlo hacia abajo. Ya lo ubico. Hago clic y sin soltar, lo arrastro. Aquí usted me está practicando la motricidad en cuanto al uso del mouse. Ojo, no solamente, ¿verdad? Vamos a trabajar con lo que es la parte numérica, sino que también, ¿verdad? Con la parte gráfica. Aquí tenemos ya el primero. Y este mismo lo puedo copiar y pegar. Clic derecho. Vea, me aparece un menú contextual, como lo vimos en la lámina. Copiar. Clic derecho. Pegar. Y autorrelleno. Pero mire, me quedó creo que muy grande. Entonces, aquí usted disminuye un poquitito, lo achiquita. Achiquita los triangulitos. Esto quiere práctica, ¿sí? Tal vez nos cueste ahorita, pero vamos a irlo haciendo poco a poco. Para poder lograr la precisión en cuanto al uso de los objetos, en cuanto al uso o a la creación de las formas. Hágalo, por favor. Preguntas, dudas o inquietudes. Una consulta, para girarlo, no puedo girarlo. ¿Me puede ayudar? Claro que sí. Vea. Aquí, este puntito, mire. Ahí es donde usted lo va a mover. Acá nuevamente, lo baja. Ahí nos gira despacio. Requiere de precisión. Un poquito de precisión, pero trata de hacerlo. Gracias. 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 Vaya muy bien. Vamos a hacer ahora el rombo. Insertar formas. Trata la manera de irlo continuando. Rombo. De igual forma, ¿verdad? En cuanto al uso de los colores. Aquí voy a ubicar el rombo y voy a aumentar acá el tamaño. Del rombo. Le voy a cambiar color. Acá en relleno. Rojo. Ahí vamos dándole la forma de espacio. Si no queda tan igual, no se preocupe, ¿verdad? Estamos aprendiendo a hacerlo y vamos a ir poco a poco. Del rombo. De acuerdo. Perdón. 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 Gracias. Muy bien, vamos ahora, ¿verdad? Los triángulos, insertar formas, vamos a seleccionar este, el triángulo rectángulo, triángulo rectángulo al cual le voy a dar vuelta, lo voy a girar, mire, ¿verdad? Para dejarlo más o menos en esta forma, ahí, y lo halo, cheque por favor, y le voy dando la forma, trate de hacerlo, voy a cambiar de color, bien, me gustaría verles cómo lo lleva, no sé si lo pueden compartir, Joel, no sé si puede, es factible que me comparta su pantalla, por ver su avance, Miguel, Eliseo, pongo el triángulo. Ok, Marvin, voy a anclarlo, ah, ok, ahí va, muchas gracias, ajá, gracias, gracias. Bien, Miguel, no sé si puede compartir, Guadalupe, Jacqueline, para ir viendo cómo van. Ahí está, ahí está, no sé si lo puede ver. Sí, sí, ahí lo estoy viendo, Miguel, muy bien, quiero ver el pozo. El rompecabezas, el de la hoja 1. Ah, el de la 1. Ah, ok, muchas gracias, gracias por compartir. Bien, vamos avanzando. Verdad, luego, nos queda fácil, ¿verdad? Ya con este, un cuadro, más o menos ahí. También le cambia color, ¿verdad? Acá en relleno, usted elige el color que sea de su agrado. Luego vamos con otro triángulo. Este, el triángulo isósceles. No, perdón, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y nos queda así, mire. La figura que está acá al centro, la figura de color púrpura, ¿verdad? O color lila, que sería esta. No hay necesidad de hacerla, porque si usted se fija, ya se forma automáticamente cuando ya conjugamos con todas las imágenes. Ahora, pues, usted solamente le pone color. Mire. Ahí está. A este le vamos a colocar un nombrecito. Menú insertar. Word art. Menú insertar. Word art. Y coloca tan grama. Tan grama. Tiene efectos. Está en los iluminados. Ahí me queda, mire. Repito. Menú insertar. Word art. Y elige. De la galería, el estilo que sea de su agrado. Tan grama. Voy a colocarle acá una flechita. Y un efecto de iluminado. Ahí está. Si puede compartirme, Jacqueline, para poder verle. Si puede compartir la pantalla para poder revisar. Estoy sintom. Ahí está. Déjame Instagram. Estideavoir dinero. que íbamos a colocar en el texto ahorita comparto estaba esperando que ya Cali me compartiera pero quizás ya no se puede veamos, tangrama tangrama y la hoja 2 se va a llamar también tangrama me podría ayudar que ese diagrama no vi exactamente como lo sacó para que quede esa forma el texto este sí, correcto para que quede esa forma de letra menú insertar de la galería acá en WordArt seleccione el que más le guste yo elegí este esta forma relleno degradado insertar WordArt y selecciona yo elegí este luego coloca el contenido el texto de tangrama ahora para aplicarle esta esta forma este efecto de color verde y como con sombra acá en formato efectos iluminado y elegí este verde 11 puntos hay una variedad de efectos usted puede seleccionar después que sea de su grave de su grande roofietario y la esta en wa la 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 Gracias. Ok, ¿le funcionó al compañero? De igual manera, ¿verdad? Para las flechitas, insertar formas y aquí están las formas, miren. Flecha curvada hacia la izquierda. Igual le puede aplicar a usted un efecto de iluminar el color que usted quiera. Amén. 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 Vea, de que a cada uno de estos, ¿verdad? Usted puede aplicarle colores de relleno, ¿verdad? Algunos tal vez ya exploraron ciertas opciones de color de relleno que ustedes pueden ir aplicando. Bien, vamos al número tres, que sería el Batman. Vamos a cambiar color y nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Vamos a aumentar el zoom. Por acá. Para tratar la manera de hacer esta misma figura. La voy a hacer un poco a la derecha. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Mediante la práctica de la selección de celdas, ¿verdad? Esto también ya lo venimos trabajando. Por ejemplo, voy a comenzar a partir de la columna E, para hacerlo así grandecito. Más o menos ahí. E irle dando la forma a la figura. Aquí, ¿verdad? Usted utiliza su creatividad para formar acá la cara, ¿verdad? Que representa a este personaje. ¿Cuál es el tema? lo voy a dejar para que ustedes lo comunen ahí más o menos les di la idea con esto practicamos lo que es la selección de celdas la selección de rango la motricidad para el dominio del mouse para la selección de elementos igual le voy a poner un nombre Batman puedo cambiar tamaño ahí está voy a poner por acá elaborado por dos puntos y su nombre no culmina bueno sí no 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 Gracias. 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 Bueno, muy bien, lo tienen. Vean de que son tres ejercicios que hemos estado trabajando los puzos, donde completaron pues el rompecabezas, la forma de la imagen y también también agregar dos sugerencias verdad para establecer, ¿Verdad? ¿Cómo podemos proteger esta especie que está en peligro de extinción? Aquí abajo, ¿Verdad? Me le va a anexar, elaborado por dos puntos, su nombre. Lo mismo, ¿Verdad? Para lo que sería el tangrama. Una vez también lo finalice con un texto artístico de World Arts, le va a colocar tangrama y por acá también, ¿Verdad? Que me indique, elaborado por y su nombre. Bien, ya hay algunos de ustedes que comenzaron a mandar sus pantallas, sus evidencias. Muchas gracias. Terminaron el Batman. Y de igual forma, ¿Verdad? En la parte del Batman, ¿Verdad? También, el colocar ahí, pues, su nombre. Bien, con este ejercicio, señores, ¿Verdad? Mi intención ha sido el objetivo más que todo, el desplazarnos, ¿Verdad? Sobre las hojas de cálculo mediante el movimiento de elementos. Porque dentro de Microsoft Excel, ¿Verdad? No solamente vamos a enfocarnos en lo que es la parte de fórmulas o funciones. A partir, ¿Verdad? Ya de acá, de esta sesión, vamos ya consolidando, pues, el uso de algunos, de algunas fórmulas, de algunas funciones que vamos a ir trabajando. Y, pues, ya son ejercicios, pues, un poco más aplicativos. Tomar en cuenta otro aspecto en cuanto al, a ir complementando los laboratorios, ¿Sí? Tentemos la manera de que no se nos acumule los laboratorios hasta el final. Debemos de irlos trabajando de forma semanal. Considero a bien que el día sábado están realizando la revisión en la plataforma y, pues, van evaluando el progreso de cada uno de ustedes en cuanto al complemento de laboratorios dentro de la plataforma. ¿Sí? Lo que es la, la entrega de los ejercicios, pues, eso es conmigo, porque debo mi, 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 mi chequeo, ¿Verdad? Aparte, voy revisando cuando ustedes, pues, mandan sus, sus evidencias y ahí, pues, yo puedo también observar que usted, pues, va avanzando. Bien, creo que algunos todavía están trabajando, ¿Verdad? Pueden colocarme, activar pulgares arriba, porque hasta el momento solamente una persona ha enviado, lo único que sí, a Guadalupe, en Guadalupe, la que mandó. Los tres ejercicios son suyos, ¿Verdad, Guadalupe? Me baso por, por la figurita del. Sí, por el emoji. Ok, gracias, Guadalupe. Ok, gracias, Marvin. Lo hizo, lo hizo diferente, ¿Verdad? Lo hizo anaranjado, ¿Está bien? Parte de la creatividad, no hay problema. Bien, pueden comenzar a hacer las capturas de pantalla para ir enviando. Gracias. 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 Ok, muy bien. Yo también entrego ángel. Gracias, Miguel. Sí, lo que entregaron, pues. Muchas gracias por su participación. Y también, ¿Verdad? Por compartir sus pantallas. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento, señores. Dudas o inquietudes. El, el, el video, ¿Verdad? Me tiene un poquito de paciencia, pues que nomás terminemos, se descarga, y luego posterior a ello, yo pues, este, lo cargo, lo cargo a la playlist. Respecto, una pregunta con respecto al laboratorio que usted mencionó, eso, ¿Cómo me lo puede explicar? Porque no sé para, para hacer ese laboratorio, no sé dónde lo mandan o, o, o cómo. Ok, bueno, eh, ustedes tienen usuario y contraseña para ingresar a la plataforma. A la plataforma de inglés corporativo. Voy a dejar de compartir un ratito. Permítame. ¿Verdad? ¿Verdad, de verdad? ¿Verdad, de verdad? ¿Verdad? No. Sí. Muy bien. Esta es mi pantalla. Este es mi esquema como facilitadora. Probablemente algunas opciones son un poco similares y puede variar en otra, porque mi perfil es de facilitadora. En el caso de ustedes es de estudiantes o de participantes. Entonces, cuando usted ingresa, me imagino que visualiza de esta manera, en este esquema. ¿Sí o no? Sí, así es. Entonces, están cada uno de los objetivos, dentro del cual llevamos una secuencia en cada una de las clases. Este, por ejemplo, es el objetivo número tres. Sí, es lo que hemos trabajado. Siguiente. Sí, el día de mañana que vamos a trabajar con este, el objetivo cuatro. Y aquí, vea, es el laboratorio. Es decir, que esto usted ya lo puede, bueno, ya lo puede comenzar a hacer. El laboratorio número cinco conlleva desde la sesión uno hasta, perdón, el laboratorio uno punto cinco. Sí, que conlleva desde la sesión uno hasta la sesión cuatro. Sí, es un laboratorio semanal. Entonces, no son más que preguntas sencillas de cada una de las temáticas que se han abordado. Preguntas que están en los conceptos de cada uno de los objetivos o de cada una de las clases que hemos venido trabajando. Por ejemplo, cuál de las siguientes es una definición de celda. Sí, cuál de las siguientes opciones corresponde a un rango. Sí, la definición correcta de rango, etcétera. Son cuatro preguntas. Los laboratorios andan alrededor de cuatro a cinco preguntas. De eso se trata. Y eso uno ya lo hace, ya automáticamente se guarda. Sí, se guarda, sí. Sí, esto sí se guarda. Sí se guarda y se va viendo, pues, el progreso de cada uno de ustedes, pues, dentro de la plataforma. Aquí, ¿verdad? Ustedes pueden visualizar los videos tutoriales, los conceptos que son los conceptos que yo misma utilizo, ¿verdad? Para reforzarlo en la presentación antes de dar a conocer el tema. Sí, están los videos tutoriales, pueden descargar plantillas, ¿verdad? Por aquí parece que hay plantillas en algunos videos. Pueden ustedes encontrar parte de los ejercicios porque se vienen trabajando. Sí, todos estos videos, ustedes los pueden ver. Son videos tutoriales que son, digamos, como refuerzo o parte, ¿verdad? De material extra que la plataforma, pues, ofrece, aparte de las clases, pues, que vamos trabajando. Sí, de acuerdo. Y esto hay un límite donde uno puede enviar, este, hacerlo, ¿verdad? Por lo menos el sábado uno ya tiene que tenerlo hecho, me imagino. Sí, como le decía, ya para el sábado tendrían que haber hecho el laboratorio número uno, que son las cuatro preguntas. Sí. Sí, porque ya a las dos semanas, a las dos semanas, me parece, hay un examen de mitad de curso. Yo creo que es un poquito más largo el examencito, creo yo que son como de seis a ocho, diez preguntas, y luego el examen final del curso, ¿sí? Entonces, eso se les va sumando dentro de lo que es la plataforma. Ok. De acuerdo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señores, por su participación, ¿verdad? Por su atención. Ya acá hay otras personas que también ya mandaron. Abigail, gracias. Meiling también ya mandó a Ángel. Recibido, ya les voy a poner ahí la revisión, el chequecito. Raquel, Marvin, muy amables. Bien, nos quedaríamos hasta acá, señores. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día de mañana. Pasen buenas noches. 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 Buenas noches.